Vean por allá está el stand de Aguardiente Teuqueño, pues me supongo que deben de estar dando degustación del guaro verde, que es como de lo mejorcito que tiene la placa, es para los que quieran y estén por aquí, guaro guaro guaro. Bueno, hemos llegado al centro comercial, ahora vamos a buscar un lugar donde parquearnos y vamos a conocer este centro comercial. En este momento hay muy buena disponibilidad de parqueaderos, estamos bien solitos, entonces bueno, la ventaja es que pueden llegar en cualquier momento del día y van a encontrar donde parquear siempre. Familia, bienvenidos a un nuevo video, les cuento que me encuentro en el centro comercial Santa Fe. Este centro comercial es uno de los más grandes de esta ciudad, es un centro comercial que tiene cuatro plantas, tiene más de dos mil parqueaderos, tiene más de trescientas tiendas, Es un centro comercial muy completo, básicamente vos acá vas a encontrar de todo. Y saben qué, les voy a mostrar mi camiseta. De I Love Medellín. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y yo me encuentro en compañía de mi hija. Hola. Nos vinimos aquí a hacerles este videíto, a grabarles, a mostrarles este centro comercial que es uno de los más concurridos de la ciudad, a donde más vienen los extranjeros. Aquí es donde más vienen las personas que llegan a nuestra ciudad, a la gente, por ejemplo, los extranjeros que se hospedan en la parte del poblado, o los que llegan, por ejemplo, a las partes de Belén, también vienen a este centro comercial a acardear, a conocer, a hacer sus compras, porque es un centro comercial súper completo y básicamente vos acá vas a encontrar todo lo que necesites. Entonces, vamos a conocerlo un poquito más. Bueno, esta es la avenida de Los Balsos, es una de las avenidas más concurridas del poblado. Por aquí la gente baja desde las transversales. Y es una vía muy transitada de acá del poblado. Y allí está el Hotel Estelar, que es un hotel muy, muy cachezudo. Súper cachezudo. Yo sé que de pronto algunas personas que estén viendo este video lo conocen. O si no, se los recomiendo. Ahí es uno de los hoteles donde ustedes se pueden hospedar cuando vengan a la ciudad, porque es de los mejores hoteles que tiene Medellín. Entonces, súper bacano porque tienen a la mano el centro comercial. Está al paso, pues, se pueden venir caminando y todo. Por acá hay muchos edificios, bueno, todo lo normal de el poblado. Por aquí tenemos la tienda de Victoria's Secret. Para las que somos amantes de Victoria. Y por allí tenemos a Carolina Herrera. También encuentran puestos de palomitas o crispetas. Esos barquillos son deliciosos. Se los recomiendo al 100%. Bueno, mire, por aquí está la tienda Bombonit, que maneja unos bolsos y unos zapatos. De padre y señor mío. Acá tiendas de maquillaje, perfumería. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Aquí tenemos a Starbucks. Para el cafecito. ¿Quieres tomar café en Starbucks? Sí. Sí. Venga, pues, vamos a tomar café allí. Obviamente a mí no me puede faltar el café. Yo me estoy tomando un cappuccino. Y Luz me estoy tomando bien. ¿Un qué? Un frappuccino. De caramelo. Un frappuccino de caramelo. Vean, si yo les soy sincera a ustedes. A mí me gusta más el café de Juan Valdez que el de Starbucks. Me gusta más... Porque no sé, o sea, siento que estoy apoyando más lo colombiano al consumir café en Juan Valdez. Me encanta Juan Valdez. Entonces, mi recomendación es Juan Valdez. Y no que aquí porque a ella le encanta Starbucks. Entonces, casualmente veníamos caminando por acá y no lo encontramos así de frente. Entonces, esta muchacha quería venir aquí y tomarse su frappuccino de Starbucks. Pero yo, yo, Carolina, les recomiendo mejor Juan Valdez. Me gusta más. Miren cómo está el clima hasta ahora. Está lloviendo bastante. Estamos en invierno. El clima en esta ciudad está... Que mejor dicho, todos los días está lloviendo. Todos los benditos días. Y más acá en el poblado, que tiene nube propia. Entonces, para que vean pues cómo está el clima en Medellín. Por aquí también hay algunas perfumerías. Yo he mandado a hacer perfumes ahí en ese... En esa marca. Y la verdad, las hacen de muy buena calidad. El tipo de perfume que ustedes quieran. La marca que ustedes quieran conseguir. Manejan perfumería muy, muy chévere. Bueno, seguimos recorriendo este centro comercial. Y la verdad es que es grande, grande. En este momento estamos en la planta número 3. Y les voy a seguir mostrando más almacenes. Bueno, aquí está Punto Blanco. La ropa interior de Punto Blanco. Las medias. Las pijamas. No, vean. Una cosa de locos. Me encanta. Pintro. Maneja unos bolsos hermosos. Me gustan mucho los bolsos de esta marca. Bueno, también hay colchones. Hay de todo, de todo. Vean, por allá está... El stand de Aguardiente Teuqueño. Pues me supongo que deben de estar dando degustación. Del guaro verde. Que es como... De lo mejorcito que tiene la placa. Entonces, para los que quieran y estén por aquí, vean. Guaro, guaro, guaro. También hay peluquerías. También hay peluquerías. Hay barberías. Ay, miren este dispensador de bolsitas para los que traen mascota. Este centro comercial es pet friendly. Entonces, tienen dispensadores de bolsitas para la gente que tiene sus mascotas. Por si se hacen popó por ahí. Entonces, que tengan a la mano pues como una bolsita. Básicamente, en este centro comercial van a encontrar de todo. O sea, de todo lo que ustedes necesiten. Entonces, es un centro comercial muy, muy completo en esta ciudad. Y viene mucho extranjero. Mucho extranjero viene acá. Porque es muy, muy central para la gente que llega de otro país. Y que se hospeda, pues, por ejemplo, acá en el poblado. Entonces, se les queda muy a la mano para llegar acá. Y estamos llegando a la última planta. Se llama Plaza del Poblado. Y aquí están toda la zona de comidas. Hay juegos. Y si vos querés venir a Mecatear, aquí es donde venís a Mecatear. A comer. También hay algunos almacenes. Por aquí tenemos a McDonald's. Miren la perspectiva del centro comercial desde el último piso. Cómo se ve bonito. Y ese jueguito para los niños. El centro comercial siempre tiene una temática o alguna cosa ahí en la primera planta. Pero, por ejemplo, en Feria de Flores esto lo ponen hermoso. Ponen un tapete de flores, una cosa divina. En Navidad el centro comercial lo arreglan súper lindo. De hecho, en Navidad es una parada obligada. Venir al centro comercial Santa Fe a visitarlo. Porque, de verdad, que en Navidad adornan súper, súper lindo el centro comercial. O sea, es de los más bonitos que ponen en la época de Sembrina. Acá en la ciudad de Mecatear. Como les decía, miren cómo está el clima en la ciudad. Pero miren qué bacano esto acá en la zona de comidas. Porque uno se puede sentar en esta terraza a comer y a divisar el paisaje de la ciudad. Miren qué bonito. Pero como está lloviendo, entonces no nos podemos sentar ahí. Porque nos mojamos y maluco. Pero miren qué bonito. Amores, hasta acá este video. Espero les haya gustado, que hayan conocido un poco más este centro comercial. Que es tan famoso y tan visitado acá en nuestra ciudad. Donde vienen muchos extranjeros. Y que es un centro comercial súper completo. Ustedes acaban de encontrar de todo. Es un centro comercial muy caché. Porque aquí viene la gente pues como acomodada de la ciudad. No es que sea muy, muy, muy barato comprar acá. Entonces van a encontrar unos precios más o menos alticos. Hay otros centros comerciales en donde se pueden conseguir cosas mucho más baratas. Y yo les voy a estar contando eso. Les voy a mostrar otros centros comerciales. A donde ustedes pueden ir y conseguir a precios relativamente un poco más económicos. Los quiero mucho. Les mando un abrazo a todos. Y nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Chao.